Por un panfleto con amenazas en contra de su vida, el alcalde del municipio de Campamento trasladó su despacho hacia Medellín desde el jueves de la semana pasada. Sin embargo, el mandatario de esta localidad asegura que no se dejará intimidar por las amenazas en su contra y espera regresar a su municipio a finales de esta semana. Este panfleto que llegó hasta la puerta de la casa de Héctor Gómez, alcalde de Campamento, obligó a que trasladara su despacho hacia Medellín desde el jueves pasado. Genera hasta risa, un panfleto que diga, te hacemos destituir, que me van a mandar acompañar dos angelitos. Sin embargo, el mandatario local asegura que no se dejará intimidar por quienes solo quieren entorpecer su labor. A estas personas que tienen ese tiempo de sentarse en sacar estas frases tan malucas, decirles, mejor hagámosle poemas a la vida y al amor, pero déjenos trabajar que queremos hacer las cosas bien. Según las primeras investigaciones, las amenazas podrían atribuirse a la delincuencia común.